qué tal mis aficionados cómo están el día de hoy vamos a trabajar en este diseño en esta venta pero en este vídeo lo que les vamos a mostrar la importancia de las alineaciones y las registraciones para sus funciones para cada diseño y otra cosa es que la importancia de saber usar google para obtener tus dimensiones ya que el cliente vino de una distancia algo lejos y no pude yo ir hacia él a medirlo así que hay soluciones para todo así que va a estar interesante quédate hasta el final y claro suscríbete y danos like mucha gente nos pregunta cómo hacemos registraciones cómo hacemos todo ese tipo de cosas no pero aquí todo está mismo en software y nada más lo que hice es sacar la medida que hubo medio que es 234 pulgadas de largo la altura no importa la realidad porque las dimensiones que tiene este tipo deben como ven aquí en google ya busqué las dimensiones para el modelo y el año que el cliente me dio de su ven porque eso es algo que yo siempre les aconsejo que usted le preguntan a su cliente el año modelo y también el color para que sepas combinación de color y aquí ya está la información y esta es la dimensiones que hubo me da a veces te van a dar estas de estas medidas son las del árbol longitud que son de 224 a 244 pulgadas lo que yo hago en esta ocasión es que escojo una medida entre medio por eso escogí 234 para que no salga ni muy grande ni muy chico y bueno ahí ya está ahora lo que vamos a hacer aquí rápido es vamos a pasar una copia de nuestro diseño y ahora les voy a mostrar rápido como nosotros agregamos registraciones a nuestros diseños y esto ya son las medidas que voy a imprimir y de nuevo dejar si tú quieres saber cómo cotizamos este tipo de trabajo ya que le voy a hacer playeras y sus stickers claro al final de este vídeo va a haber un vídeo un enlace donde te va a llevar a exactamente a este este mismo proyecto como lo di como lo digitalice su logo y cómo saqué la cotización para él de sus playeras y sus stickers así que si gustas verlo al final estará el enlace pero claro ahorita hay que mirar este completamente porque si es importante estar este paso también y bueno vamos a hacer los dos colores vamos a hacerlo color azul la parte de arriba y la parte de abajo la vamos a hacer el color rojo claro si tú escoges todo eliges todo el diseño mide 31 y casi 64 de largo y no hay forma de imprimir es el diseño tan grande ya que nuestra loter es de sólo 24 pulgadas pero cuál es la solución que nosotros hacemos para este tipo de casos bueno aquí viene lo que les voy a explicar y vamos a agregar nuestras registraciones bueno yo la llamaría alineaciones en esta ocasión ya que en realidad vamos a alinear ya que es sólo un color nuestro diseño y bueno aquí ya nada más escoger la figura un cuadro y vamos a convertirlo en color azul y es lo que vamos a hacer ahora voy a hacer voy a bajar aquí otra línea para asegurarnos que esté alineado bien nuestro diseño porque a la hora de instalarlo se va a tener que quedar lo más perfecto posible y aquí vamos a hacer otra copia y esto lo vamos a hacer en color porque la parte de abajo y la parte de azul van a ser diferentes y vamos a hacer una copia aquí y las vamos a poner en el mismo en el mismo lugar donde puse el otro vamos a hacer otra línea acá vamos a escoger los colores azules que son los de la derecha ya escogí los dos ahora voy a escogir la parte de arriba y le voy a poner wealth o soldar ahora esos cuatro ya son parte del diseño de arriba ahora vamos a hacer lo mismo con el color rojo que son el parte izquierdo y vamos a soltar well y también ahora los las alineaciones de color rojo ya son parte del diseño de abajo vamos a instalar primero obviamente todo lo quiere el color blanco ya le instalaste ya le removiste el transfer ya está lista para la parte de abajo ahora vamos a hacer la parte de abajo y aquí es donde juegan el papel las alineaciones y nada más lo que vas a hacer al momento de instalar bueno que sólo vamos a mostrar cómo lo hacemos así es como se va a alinear lo más alineado posible y así es como amigos hacemos un diseño grande usando alineaciones para que no tengas límites si es que tú tienes un plotter que no alcance a la dimensión de los diseños bueno mientras luis prepara todo lo que es la imagen antes de cortarlo el logotipo todo eso esta es la máquina que vamos a estar utilizando la graf tec se 6060 la cual ya no la hacen tienen la 6 es 7060 pero es la nueva versión el tipo de programa que usamos para vectorizar las imágenes ya saben como siempre es el coreldraw x6 y el tipo de vinilo que vamos a usar bueno aquí tenemos diferentes tamaños pero es la misma marca es el oracal 651 solamente va a ser de un color todo el diseño y el tipo de transfer que utilizamos es el art tape clear choice at 75 todos los productos podrás conseguir a través de los enlaces para que apoyes nuestro contenido como ven yo me estoy necesito hacer mi café primero porque no puedo trabajar si no hay café en mi sistema también esto de ramón así es que no se lo acaben todo ok y también un pan ya un pancito bueno amigos ya lo siempre lo repetimos y no queremos aburrirlo pero es que este paso es muy importante siempre si tú tienes la graf tec o cualquier otra plotter es muy importante que alíneas tu rollo de vinil sobre todo cuando van a ser diseños grandes porque ahorita los voy a mostrar más bien porque y bueno ahí lo tenemos vamos a ver qué tan recto quedó ahorita va el escaneador a hacerlo para atrás y al parecer ahí quedó y ahorita van a ver precisamente por el motivo por el cual quieres tú alinear tu vinilo bueno ya vamos a empezar a depilar nuestro vinilo como siempre le ponemos cajas de registro perdón le ponemos cajas de depilación para separar parte del diseño y facilitar así este proceso como pueden ver las letras las está haciendo el sentido contrario de cómo lo estaba haciendo los números en la dirección opuesta así es como normalmente funciona mejor ya vamos a aplicar nuestro transfer y ahorita lo que estamos haciendo estamos asegurando como ya saben nuestro vinilo hacia la mesa para que no se nos levante al momento de aplicar nuestro transfer ok vamos a aplicar nuestro transfer y de esta forma es como lo vamos a hacer aquí ya tenemos listos nuestros logos para ser aplicados pero quería rápido mencionarles ustedes pueden ver que se cortaron en la misma posición pueden ver es exactamente lo mismo no quiero que se confundan una vez mencionamos sobre que a veces tienes que voltear o hacer el espejo a ciertas imágenes la letra jamás lo vas a hacer jamás vas a hacer espejo ok vamos a limpiar el primer paso a hacer es limpiar nuestra superficie bien y ya saben con nuestro nuestra solución el rapid tag vamos a aplicar suficiente y esa misma se podría utilizar para aplicar el vinil para evitar burbujas pero está un poco fresco y no vamos a aplicarlo vamos a hacerlo en seco todo ok como les dije estas registraciones vamos a tener que usar esto no podemos usarla porque mire que en google que estas líneas no son tan rectas como las de aquí abajo así que se van a usar las de aquí abajo para usar las registraciones como le dije el propósito de ellas no nada más es para combinar capas de colores o alinear o armar diseños grandes sino también para alinear nuestro diseño bueno amigos ya está centrado alineado todo lo que vamos a hacer vamos a poner un tape en medio y vamos a como siempre le decimos usar nuestro carry knife para cortar abajo o arriba dependiendo donde queramos ir y pegarlo a la superficie vamos a utilizar nuestra cinta azul ya saben es más recomendable para así evitar dañar la pintura del vehículo y como Luis lo mencionó vamos a empezar del centro hacia abajo o hacia arriba no importa como se siente uno más cómodo y por la razón como lo hemos mencionado de por qué empezamos en este método así es porque así evitas más la tensión así mandas todo lo que es el aire y toda la atención hacia abajo y hacia arriba en vez de empezar desde arriba hacia abajo así te evitas todo todo ese dificultar lo que es la aplicación como miraron solamente tomó una sola para que se levantara completamente y de nuevo lo vamos a hacer la aplicación en seco ok evita jalar muy fuerte lo que es poner mucha atención a tu logo para que no se te bajen los lo que son los imanes y ahorita como ven el transfer por eso nos encanta el arte a 75 porque ahorita está fresco y aún así no tuvimos problema en despegarlo del papel protector para pegarlo a la superficie como miraron otras veces hemos dividido el logo lo que es en secciones pero debido a que tiene esta imagen aquí el lo que es el rectángulo no podemos dividirlo como usualmente lo hacemos ya vamos a remover nuestra cinta azul la vamos a poner a un lado vamos a reutilizar la ya podemos empezar con la sección que sigue de arriba ya no nos tenemos que preocupar que nuestro logo se mueva ya que la parte de abajo ya está bien asegurada de nuevo y van a ver lo que es el arte en acción como es que es bien fácil levantar lo que es el vinilo o despegarlo del papel que lo sostiene este diseño mide aproximadamente cuántos 50 son hasta cinco pies por casi tres pies de alto aunque aquí lo que van a hacer es que van a dividir ahí ya pueden ver que se empieza a formar un poco de tensión aquí entonces ahí puedes hacerlo en esta forma para evitar que la otra parte del logo vaya formando tensión y así ahorita lo ponen a un lado ahora lo que van a hacer es que van a seguir con esta otra sección a veces es inevitable o más bien siempre es inevitable que queden burbujas al final la sacamos con la herramienta especial que tenemos para sacar las burbujas especialmente cuando es la aplicación en seco pero recuerda que depende del clima es como tú vas a hacer la aplicación y ahí pueden ver que ya ahora están aplicando solamente lo que es el círculo de aseguranza entonces es así como debes de buscarse la forma de cómo hacer bien el trabajo facilitarlo lo más posible vamos a empezar a remover nuestro transfer de nuevo háganlo con cuidado porque el arte el arte 75 especialmente es muy agresivo hubo una ocasión donde la pintura se empezaba a levantar lo que tuvimos que hacer es aplicar lo que fue la solución rápida para evitar que más bien lo que hace que el adhesivo no sea tan agresivo y aquí vamos a tener cuidado vamos a salvar estas ya que creo van a servirnos para aplicar nuestra siguiente sección del diseño aquí pueden ver que nos quedó una burbuja no hay problema lo único que tienes que hacer es aplástala lo más posible al de lo más pequeño posible una vez que ya hayas juntado todo el aire con la herramienta especial vamos a hacer una perforación pequeña para sacar el aire que quedó atrapado con un solo orificio pequeñito no hay problema y así se va a ir poco a poco saliendo el aire aunque lo que vamos a hacer ahorita es vamos a exponer nuestras registraciones bueno en esta ocasión son alineaciones porque no no se va a agregar otro color adicional sino más bien lo vamos a usar para armar nuestros stickers para que se haga uno solo grande como le digo cuando tienes una plotter que no alcanza las dimensiones de tomos puedes usar las estas para armar tu diseño más grande bueno ya vamos a armar nuestra parte de abajo y de nuevo deje aquí les muestro a ver si se puede alcanzar vamos a alinearlo junto con nuestra otra registración lo más cercano que se pueda que al cabo es un diseño de buena dimensión y si mira tiene que estar alineado junto con la otra ahora vamos a hacer lo mismo de aquel lado ok lo van a poner hasta arriba empezando de hacia arriba hacia abajo y aquí y ahora si podemos dividirlo en diferentes secciones ya que nos permite por las letras podemos irlo cortando en 34 como nos sea más cómodo ok vamos a empezar con esta sección nada más tenemos que tener un poco de cuidado debido a lo que es el canalito vamos a tener un poco de precaución ok ahora vamos a remover ya lo que es nuestro transfer como siempre con cuidado y ahora si vamos a remover nuestras alineaciones y nada más ocupas la herramienta con la cual sacamos también lo que son las burbujas también utilizamos esa para depilar el vinil si quieres ver cómo cotizamos este proyecto sólo sigue el vídeo que está abajo en la pantalla en el lado izquierdo pero tendrás que ser miembro vip y que te costará solamente 2 dólares al mes y que puedes cancelar a cualquier momento que quieras muchas gracias amigos nos vemos pronto